Buenas tardes, ahí va, subele un tono, subele un tono, ok jefa, por favor y gracias, ok, la video, ya lo dijimos antes, ahí va Buenas tardes Se usaba la abeceda que tu cuerpo nos cumplirá. ¿Quién será la luna para entrar por tu vida en tu cara? Y velar tus sueños si el sol te levanta. Quien toque en tu piel, quien muerra tus labios, quien te acarice amor, ser tu eterno abonado. Y quieras ser yo, quien muerra tus labios, quien te acarice amor. Ser eterno enamorado de tu corazón. Como quisiera tenerte entre mis brazos para decirte lo mucho que te amo y que yo, yo soy y siempre seré tu eterno abonado. ¿Quién toque en tu piel, quien muerra tus labios? Quien te acarice amor, seré tu eterno abonado. Y quieras ser yo, quien muerra tus labios, quien te acarice amor. Ser eterno enamorado de tu corazón.